y buenos días bienvenidos a la pescadería de mi barrio esto no es nada más y nada menos que otra forma de hacer pescadería vea están ahí poniéndome a caer de un burro pero a mí me da igual aquí en directo riguroso directo que después sale grabado claro vea hoy voy a seguir con el chiste que teníamos ayer así que os recomiendo que si no habéis visto el chiste de ayer que eso es un pecado mortal porque el vídeo de la pescadería de mi barrio hay que verlo todos los días os recomiendo que lo veáis porque el vídeo de hoy a ver si lo pilla vea porque íbamos de segunda vez que saca se ha fastidado el archivo me cago en 10 con lo que me gusta mi trabajar estoy grabando el vídeo por segunda vez entonces parece que esto es un deja vi que ya lo he vivido antes hasta luego mira que aquí la gente de teis que amable es pues resulta que el marinero este se dio cuenta que la vida no son todos de relojes con esferas luminiscentes y que había que hacer otra serie de cosas cuando se llegaba de la mar y cambio de la marina mercante se nos fue pues a la pesca la pesca embarcó en nuevos caladeros fue hacer prospecciones a las aguas de los mares de australia y volvió pues después de seis meses el tío imaginaos cómo vuelve esto unas ganas una historia tranquilos que me voy a ser family friend mis comentarios van a estar siempre suavizados no me voy a poner súper bestia pues resulta que que llega del mar llega a casa va para arriba para la habitación coja la mujer bimbabumba zumba pam 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 y tiene la cama pues estos con estos cabeceros de forja ya sabes clín clon 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 un ruido un escándalo terrible no no sé los fabricantes de forja me tienes que disculpar pero tenéis que hacer algo porque eso la natalidad se va al carajo bien pues está dando 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 a los seis meses sin imaginaros y el vecino se ha ido hasta el gorro pero hasta el gorro hasta el gorro y dice de repente el vecino para que lleveis un mes así sin parar ya está bien buenos días bienvenidos a la pescadería de barrio la pescadería de barrio